Si cruzas este valle tenebroso, sin luz en tu camino fatigado, si nadie a tu clamor ha respondido, no temas que el Señor está contigo. Trae al Señor pesares y quebrantos, y ven a Él con toda tu impureza, limpio te hará en su bota dimensa, te llenará de amor divino y santo. Jesús es vida, fuente y de consuelo, que quita los pesares de la vida. Él trajo el fiel mensaje desde el cielo, es bálsamo de paz al alma herida. Trae al Señor pesares y quebrantos, y ven a Él con toda tu impureza, limpio te hará en su bota dimensa, te llenará de amor divino y santo. Música Escucha este amoroso llamaciento, de Cristo el Santísimo Cordero. Él vino a revivirnos con su sangre, muriendo escarnecido en un madero. Música Trae al Señor pesares y quebrantos, y ven a Él con toda tu impureza, limpio te hará en su bota dimensa, te llenará de amor divino y santo. Música Música